Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender a hacer un ear cuff o zarcillo tipo solitario, como este que tengo acá, en muy, muy, muy pequeños pasos. Así que los invito a ver la lista de materiales y herramientas. Para el tutorial de hoy, los materiales que vamos a necesitar son alambre calibre 18, alambre número 26, una cuenta número 4, como esta, en este caso es una perdita, y dos balines o cuentas número 2, como estas de acá, pega de 6000, y por supuesto nuestras herramientas, que son una pinza de corte recto, una pinza plana, nuestra pinza de silicón, una pinza de argollas o un mandril, y si no tienen un mandril pueden utilizar un objeto que haga las veces de mandril, la pinza tubular, y por supuesto una regla. El primer paso para realizar nuestro ear cuff o zarcillo solitario tipo alfiler, es alisar nuestro alambre calibre 18. Con la pinza de silicón vamos a ir alisando, recuerden que si no tienen esta pinza pueden ir a nuestro tips sobre cómo pueden alisar el alambre sin tener esta pinza. Una vez que lo alisan vamos al paso número 2. El paso número 2, luego que ya alisamos, es tomar nuestra regla o cinta métrica, y vamos a medir 10 centímetros. Y cortamos, con nuestra pinza de corte. Recuerden que también tenemos un tips por si no tienen esta pinza de corte. Le quitamos esta punta, que tenemos acá puntiaguda, que nos queden ambas rectas. Y ahora, para el tercer paso, una vez que cortamos nuestro alambre, vamos a tomar nuestra pinza tubular, y vamos a hacer una argolla en uno de los extremos, lo más pequeña posible, o sea, el mínimo que me permita la pinza. Fíjense, yo me voy a ayudar de la pinza de silicón para cerrarla, y con la misma pinza tubular la voy a colocar de esta manera, para que quede medio a medio. Fíjense que ahí hice una curva en nuestro alambre, simplemente vamos atrás con nuestra pinza de silicón, voy a sujetar aquí para alisar, y alisamos otra vez, para que nos quede derecho. Una vez que alise el alambre, luego de que se nos curveara un poco, haciendo la argolla, vamos con el siguiente paso, que es insertar nuestras cuentas. Vamos a insertar, en este orden lo voy a insertar yo, recuerden que ustedes pueden variar las cuentas a su gusto y el orden, y obtener diferentes modelos. Entonces, insertamos las tres cuentas, y ahora vamos con el siguiente paso, que es utilizar la de 6000. Como es muy pequeño, yo voy a tomar un alambre que descarté, o sea, que ya no sirve, como este, y voy a tomar solo una puntita de la pega. Y la voy a colocar aproximadamente, aquí tenemos, con la argolla, nueve y medio, la voy a colocar aproximadamente en cuatro centímetros, fíjense. Entonces, yo voy a mover, aquí fue donde marqué, voy a mover, y aproximadamente aquí, yo voy a colocar mi pega. Esto lo hago para que no se muevan las cuentas, porque, a pesar de que le vamos a hacer un adorno, con alambre 26 más adelante, se pueden desplazar, y esto va a ocasionar que corramos el riesgo que se salga. Vamos bajando poco a poco, y la dejamos ahí secar. Recuerden que esta pega, no seque inmediatamente, tienen que dejarla secar, y después seguir trabajando. Una vez que queda fijo, fíjense, ya no lo puedo mover, ya seco la pega, vamos a tomar nuestro alambre calibre 26, y vamos a cortar 12 centímetros. Recuerden que yo estoy cortando, porque ya conozco aproximadamente las medidas, pero cuando ustedes vayan a probar un modelo nuevo, tienen que trabajar directo del rollo, e ir anotando cuánto consume. Fíjense, yo voy a hacer, una, dos, tres, cuatro, cuatro vueltas, y luego voy a adornar las piedritas, observen, Sostenemos acá, y terminamos nuestro adorno. Cortamos el excedente. Verificamos que no haya ninguna punta levantada en ninguno de los lados. Y ahora, solo nos resta, en un último paso, fíjense, ya tenemos el adorno y el alfiler. En un último paso, con nuestra pinza tubular, en esta medida que ven acá, esta es la penúltima en tamaño. Esta es la más grande, esta es la que viene después, y así, hasta llegar a esta que es la más pequeña. Vamos a usar esta, que vendría siendo la número 5, y vamos a ubicar aquí, aproximadamente un centímetro, nuestro alfiler, y vamos a doblar. Fíjense, nos queda así. Y aquí, terminamos nuestro Irkuf Tirpo alfiler. Fíjense cómo queda. Esta parte de acá, la podemos lijar con una lima o con un redondeador, para que no maltrate. Y recuerden que esto se utiliza, este extremo, lo insertamos en la perforación de la oreja, y esto encaja en el cartílago. Y queda nuestro zarcillo, en forma vertical, atravesando toda la oreja. Como pueden ver, es un modelo muy sencillo. Espero que les haya gustado, y no olviden dejar su me gusta, o su comentario, en el video. Si te gustó este tutorial, y quieres ver más modelos de zarcillo solitario, no olvides dejar tu me gusta, y un comentario. Y por supuesto, activa las notificaciones, para que te avise cuando subimos nuevo contenido. Y si no te has suscrito, no pierdas la oportunidad, y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!